Pero nosotros antes de compartir y desglosar los tópicos de interés quedamos de que el día de hoy íbamos a tomar dos o tres llamadas tuvimos un problemita con el teléfono que se nos congestionaron tuvimos una pequeña falla técnica y no pudimos interactuar con la gente las llamadas se caían y vamos a hacer el ejercicio hoy un ejercicio hoy que damos nosotros la semana pasada de valorar el trabajo que han venido haciendo las autoridades franco-macorizanas al día de hoy valorar el trabajo de la gobernadora el trabajo del senador, el trabajo de los diputados el trabajo de los directores departamentales de la provincia de Duarte es decir, como ustedes valoran este trabajo del gobierno en la provincia de Duarte hasta este momento bueno, malo o regular quedamos de que íbamos a abrir el teléfono y íbamos a tomar cuatro o cinco llamadas eso lo dijimos la semana próxima, lo intentamos pero tuvimos un pequeño problema con la comunicación porque las llamadas se caían entonces vamos a colocar también en pantalla si podemos vamos a dar el número mi número personal también me pueden llamar al 829-366-5536 me pueden llamar también al 849-356-0101 me pueden enviar textos y me pueden llamar entonces vamos a hacer esa pregunta para ver cómo ustedes valoran los franco-macorizanos el desempeño de las autoridades hasta este momento la pregunta la hicimos la semana pasada por los cuestionamientos que le hicieron grupos populares a las autoridades se quejaban de una serie de reivindicaciones que al momento que al día de hoy no han sido cumplidas por las autoridades entonces esa es la pregunta vamos a tomar cinco llamaditas brevemente vamos a buscar una foto de las autoridades de acá para que valoremos su trabajo y su gestión al día de hoy por ejemplo cómo usted valora la gestión de la gobernadora lo ha hecho bien hasta este momento el trabajo del senador si está trabajando bien por la provincia los diputados ahí está la gobernadora de la provincia está diligenciando las cosas a favor de la provincia como tiene que ser por ejemplo el senador Franklin Romero lo está haciendo bien hasta este momento Olmedo Cava están trabajando trabajando por la provincia de Duarte tomar esas llamaditas porque quedamos el jueves y fue todo un problema fue todo un problema entonces los teléfonos están en pantalla para que ustedes nos llamen ahí está sí porque según los dirigentes populares no están haciendo nada pero yo no puedo hacerle caso a los dirigentes populares tenemos que ponderarlos nosotros mismos somos nosotros los que tenemos que valorar la gestión de las autoridades acá en San Francisco de Macorís el trabajo de las autoridades cómo lo están haciendo cómo están trabajando esa pregunta la hicimos como repetimos el jueves hoy es lunes hoy estamos en vivo acá en el programa porque hay muchas cosas que decir hay muchas cosas que analizar hay muchas cosas que analizar y sobre todo hay muchas quejas hay muchas quejas porque hay una serie de reivindicaciones que todavía que todavía no se han cumplido y no se han resuelto vamos a dejar el tema el tema y ustedes nos pueden llamar vamos a ponderar es interesante es un tema muy muy interesante y el jueves que y el jueves el jueves el teléfono tuvo grandes dificultades y no pudimos interactuar con ustedes amigas y amigos pero vamos con el programa y continuaremos con la información bueno vamos a moca la policía nacional al parecer la policía nacional no deja de cometer errores la policía no deja de cometer errores la policía ha sido altamente cuestionada en estas últimas semanas se han dado grandes problemáticas grandes cuestionamientos pero pareciera como que existe una especie de maldición vamos a decirlo así como un maleficio que obliga a la policía a actuar mal y a cometer errores si no han importado los pronunciamientos del presidente de la república no han importado las críticas los cuestionamientos de la población y la policía continúa cometiendo errores sería una maldición o tendríamos que aplicar un exorcismo no sé agua bendita bueno pero algo hay que hacer porque siguen cometiendo errores por ejemplo esto que pasó en moca esto que pasó en moca con una familia el día de ayer ahí están las quejas la familia denunció abuso por agentes de la policía nacional en otro uso bochornoso no sé no sé Gracias.